Actividades conjuntas entre el ejército y la policía de norte de Santander lograron el hallazgo de explosivos, material de guerra y equipos de comunicación, además de alucinógenos que al parecer eran propiedad del ELN en una vivienda del corregimiento cartagenita en el municipio de Convención. Formarle a toda la comunidad que la segunda división, la fuerza de tarea Vulcano, con la brigada 30 en coordinación con nuestra policía nacional, con la SIJIN, con la fiscalía seccional de Cúcuta, se dio un golpe importante a toda la red de apoyo al terrorismo del ELN, la Francisco Bocio en el corregimiento de Cartagenita del municipio de Convención. Allá se logró decomisar más de 500 kilos de explosivos que estaban siendo acumulados por estos bandidos del ELN para atentar contra la población civil y contra la infraestructura crítica y económica del Estado. De igual manera se logró decomisar un fusil 556 con mira telescópica que era utilizado por estos bandidos para generar terror en la población civil. Las investigaciones se desarrollaron durante seis meses y en el operativo no se presentaron capturas. Las personas que habitaban la vivienda huyeron al sentir la presencia de las autoridades. Como acostumbran estos bandidos del ELN cuando hay una captura, en este caso hay una captura de una persona que tiene que ver con 5 kilos de base de coca que se decomisaron allá, pero estos bandidos del ELN enviaron a las madres, a los niños, a rodear a los soldados y con el propósito de no chocar en contra de la población civil simplemente se sigue el proceso judicial y no hubo capturas. Estamos tratando de hacer más actividades operativas con el fin de evitar que estas actividades terroristas por parte de estos grupos sigan adelantándose y así poder menguar toda esta actividad que viene aquejando la paz y tranquilidad del departamento. En la operación fueron halladas 15.000 matas de coca, un laboratorio para la producción de cocaína, 5 kilos de pasta y 1.5 kilos de marihuana que serían distribuidos en el departamento.